La tía Julia. La tía Julia es de represora, por eso no le florecen las rosas. Sabe tocar el piano, pero no lo hace, no sea cosa que se distraiga y sonría. De chica tuvo amigas, que le duraron poco. Ahora tiene un marido al que no deja hablar ni tomar el vino que más le gusta. También tiene una hija que le decía siempre que no. Como esto le resultaba insoportable, la tía Julia la echó de su casa. Yo no la quiero y deseo que la tía Julia desaparezca. Pienso que si abro la boca lo suficientemente grande, tal vez logre tragármela. Esperaré a que se adormezca en su hamaca de mimbre. Ya está. Dos o tres días y la sorpresa habrá pasado. Aunque desde ahora deberé extremar los cuidados, porque cada vez que riego el jardín, las rosas se mueren en el acto. Buenos días. Compartí con ustedes antología de micro relatos de la editorial Coligua. Soy la profesora Rosa Vega, que ejerce sus funciones en el VLA, que está ubicado en Villa Facundo, en la escuela de nivel secundario número 83. Espero que les haya gustado. Que tengan muy buen día.